Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Amiga, no le tengas miedo a la noche Al despertar, saldrá el sol otra vez Y tus lágrimas son mi esperanza Yo también lloro por tu amor Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas que te ahogan con la distancia Contesta ¿Qué hace esa pala ahí? No sé Me imagino que el jardinero la dejó ¿Qué es lo que quiere escuchar? ¿Qué es lo que quiere escuchar tu Julio? ¿Qué ocupe esa pala para enterrar a alguien en el jardín? Eso Mira, acabo de llegar al trabajo Estoy a punto de perder la empresa Estoy muy estresado Subí, me duché Ni siquiera me di cuenta que había una pala ahí, fíjate Y ahora, ¿saben qué? Quiero descansar Así es que llévate a tu hombre de mi casa, por favor Tú ni siquiera te imaginas el alivio que siento Por saber que no tengo nada que ver contigo Agradezco todos los días Haber me ido a la playa escapando de ti Y conocer a Julio Ojalá nunca más tengamos que ver esta casa La próxima vez que nos veamos Nos vemos en tribunales, ¿ok? Cuando me des el divorcio Yo nunca te voy a dar el divorcio Cállate Cállate Porque hace mucho tiempo que a nadie le importa Lo que vos digas, ¿oíste? Vamos Eso está por verse Está por verse, Julio Ya La Margarita se acostó Y tú deberías hacer lo mismo, Mireyita Oye ¿Sabe que no tengo sueño? Entonces me quiero quedar, no sé, un ratito más despierta ¿Y usted? ¿Quiere un tecito? ¿Le sirve una agüita? ¿Un café? ¿Un tecito? Sí ¿Sabes qué? Tengo como una sensación extraña No sé si es la pena Pero me duele la guata Dame un tecito Sí Usted que esté ahí sentadita porque está embarazada Y yo la voy a atender ¿Ya? No No pase más malo rato Ay ¿Qué? ¿Qué le pasa? Ay, no sé, me dejó una punta ¿Pero está bien? Sí, sí, es que esté tranquila No Pero Es que no, no, sí No sé qué será Será normal ¿Sabes qué, Mireyita? Dame un tecito y Le echa ya harta mierda Para que se me calme el dolor Ya, pero todo va a estar bien Sí Quédese tranquila, ya No, 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 no Ah, no Gracias ¡Suscríbete! Que encuentre confianza, todo eso Neto, esta es la última carta que tenemos No te puede pasar lo mismo que le pasó a Ignacia, por favor Tranquila, Sorayina Si yo, mira, a ese Lo tengo comiendo de mi mano, cara muñeca, tranquila De mi mano, estoy tan nerviosa, te juro Mira, él tiene que confiar en ti Ya Porque él tiene que decirnos Tiene que decirnos que la Ingracia mató a Trinidad Tiene que confesar eso Y no solo eso Tiene que confesar que él también fue el autor Intelectual de todas estas cuestiones, ¿me entendí? El quien piensa va a matar, ¿me entendí? Perfecto Por favor, Neto Toda la información se la sacáis Y no me traes las patas, te lo suplico Porque no sacamos nada Con que una se vaya a la cárcel Los dos tienen que irse juntos Tienen que caer juntos los dos Neto, por favor Te lo suplico No, estamos clarines Estoy así No, tranquila, tranquila, tranquila Sí Gracias, Rubén Oye, ¿tú ya estás en la iglesia? ¿Y María no está contigo? Ah, ya, qué bueno Para que no estés solo Nos vemos en un rato más, ¿ya? Ajá Gracias por avisarme y por llamarme Un besito Chao ¿Alguna novedad? Eh, sí Que ya llevaron a mi nina a la iglesia Y Rubén y María no están allá Los pobres no han dormido, nada Y que... Es que yo no sé si pueda Yo... No sé si pueda verla en un ataúd Ay, princesita Mira, yo no sé si... Si te sirva lo que te voy a decir Pero... Pero yo voy a estar contigo Voy a estar al lado tuyo Y... Y no te voy a soltar la mano Hasta que todo esto haya terminado Bueno Estuve pensando anoche Y... ¿Por qué no nos vamos a la playa? ¿Dónde nos conocimos? ¿Por qué no vamos a... Ay, no sé A sentir que... Que a pesar de todo esto Nosotros seguimos juntos Sí, pues obvio Buena idea Sí, vámonos Vámonos Apenas termine el veronio Ahí mismo partimos pa' la costa ¿Ah? Ya Y no todos solitos Nada, podés pejar la cabeza Y a... Y a pololear ¿Ah? Ya Ya Yo me voy a ir a adotar, ¿ya? Y... Antes de ir a la iglesia yo... Voy a llamar a la policía Para anunciar que mi mamá desapareció Y que pase lo que tenga que pasar Mira, si yo tengo claro que son los dos los que tienen que caer Si de acá no se salva ni uno ¿Ah? Como que me llamo Cristófer Aarón Nada más, a la señora en gracia La tengo casi lista Y al otro Cosas de minutos pa' que hable Así que tranquila, Sorayina Tranquila Sí, es que no puedo, no puedo ¿Ya? Pero... Anda, te ándete Ya, listo Mira, yo te llamo de cualquier cosa ¿Ya? Suerte, suerte por favor Y tranquilidad, ya Hola Mireia Hola ¿Cómo dormiste? Más o menos Oiga, el Cristófer pa' dónde fue No sé, no... No me dijo Algo parece que tenía que hacer con trámite Mireyita S.A., no sé Ya Sí Bueno, chao Chao Pase Permiso Hola, Olegario Hola, Ginita Buenos días Buenos días Oye, ¿querés que te ponga una cita Para que tomes desayuno Para que no nos vayamos Con la guata vacía al velorio? No, es que no me siento muy bien Tengo como una sensación extraña La guata, no sé No quiero comer nada Vení a ver a la Margarita ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Bueno, ahora se está duchando Y la verdad es que amaneció Más o menos, no más Pues lloró harto en la noche Bueno, tú sabés Pues ella quería muchísimo a la señora Alfonsina Sí, po Todos la queríamos mucho Así es Mireyita Mijita, ya está Servido el desayuno Venga a tomárselo No, si la Mireyita salió Yo me crucé con ella Recién ¿Pero cómo que salió, Gina? ¿Pero y para dónde salió? No, no sé ¿Cómo no? Pero... ¡Mireya! Mireyita ¿Para dónde vas, mireyita? Es que tengo cosas importantes que hacer, papito ¿Ya? Pero... Nos vemos más tarde Sí, pero ¿qué pasa con el velorio de la señora Alfonsina? Es que, a ver Es que si me apuro No una vez alcanzo a volver Ya nos vemos Nos vemos más tardecito Mireyita, pero es que tengo que hablar una cosa muy importante contigo Ya, pero cálmese Porque lo mío es muy importante Créame, por favor Ya nos vemos después Sí, pero es que algo que pensé Respecto a lo que pasó en la noche Después ya, vamos nomás Pero es que te lo tengo que decir ahora Mireyita Cuídese Pero Mireyita, pero... Espérate, pues, mijita No, 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 no ¿Permisera? Christopher Amigo mío Tomás Bien, bien, te estabas esperando ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien, gracias Oye, toma asiento, por favor Gracias, Tomás Permiso Sí Aunque se como, amigo mío Oiga, parece que le estamos poniendo de tempranito, ¿eh? ¿Te sirve uno? Ya, porque le hace una raya al tigre, digo yo Ya, por favor Además que tomar hasta ahora no hace mal Cuando uno lo va a hacer con su compadre O sea, mejor dicho Con su socio Porque eso es lo que vamos a hacer desde ahora en adelante nosotros, ¿no es cierto? Ah, sí Socio Sí, pues Salud Salud Socio Sí, sí Gracias, tía Por quedarse con la Margarita un ratito, ¿ya? Mira, mi amor Que yo quiero ir a ver al Rubén Porque Se debe sentir tan mal Y está tan solo No ha dormido en una cuestión Y está ahí con don Mariano nomás Irene, ¿tú estás segura que me voy a quedar sola con la guagua aquí en la casa? ¿Segura? Sí, pues Bueno Si tiene algún atado, acompáñenme, pues No, si no es eso Es que, no sé, no me siento muy bien Tengo como Como una sensación rara Y Bueno, voy a esperar que se me pase Y ahí Vamos donde ustedes, ¿ya? Ya Bueno Ya, ya Ya, ya Ah, en la cocina le dejé una papalita para la Margarita Para que se la dé al tiro, ¿ya? Sí, que sí, tranquila Al tiro, porque se la tienen que tomar ahora Sí, mi amor, vaya tranquila Eso yo veo ahí Gracias, cualquier cosa me llama, ¿ya? Bueno, bueno Ya, gracias, tía Ya, de nada Ay, la mamadera 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 Bien Irene ¿Se te quedó algo? Irene Irene ¿Se te quedó algo? Irene 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 ¿Fuiste tú la que entraste a la casa? No Bueno, podríamos continuar con la conversación que quedó pendiente la última vez, ¿no te parece, Tomás? Mira, Christopher, a mí lo que más me interesa conversar es lo relacionado con la inversión que tú vas a hacer aquí, la constructora amiga. Eso para mí es definitivamente lo más importante. Si es que nadie nos interrumpe, evidentemente. Ah, ¿tú lo dices por Mariano? Sí. No, no te preocupes, no nos va a volver a interrumpir, ya lo tengo advertido. Tú me cachás, ¿no es cierto? Y si lo volviera a interrumpir, no va a ser el primero ni el último en que me he hecho porque se mete en mi asunto, ¿me entendí? Vos sabés de lo que te estoy hablando, ¿cierto? Sé perfectamente de lo que me estás hablando. Perfecto. Y para asegurarnos de que nadie lo interrumpa, voy a poner en silencio a asegurar mejor. ¿No te parece? Porque así nos aseguramos de que Lungis se meta en nuestras cosas. Listo. Silencio. ¿Otro pencasito? Pero por favor, faltaba más. ¿Cómo dice usted, amigo mío? Una ruida al tigre. Una rayita al tigre. ¿Qué le hace, no es cierto? Bueno, ¿y qué opina usted, socio? No es cierto que no hay nada peor que venga cualquier gil y se meta en estos asuntos, ¿no es cierto? O que te dé la lata, se vayan volados diciéndote así como que no es legal ni es bueno lo que estáis haciendo. Sé que yo soy mono, sin pensarlo dos veces, los tiro al patio y los callaos. ¿No es cierto? Así que bueno, espero que funcionemos bien ahora que vamos a empezar a trabajar juntos los otros dos. Porque me imagino que tú tampoco tenías así como mucha paciencia para andar soportando cualquier gil que se entrometa en tu asunto. Que te venga a jugar en la pita. No te entiendo. Sí, en Gracia Hurtado. Sí, ese es el nombre. Eh, no, no es la primera vez que se desaparece. Había pasado antes. Eh, ajá. Hay otra cosa también. Que, lo que pasa es que al parecer ella estuvo vinculada con la muerte de una persona que detenía a Santana. Ella me, ella me dijo que había sido la autora de ese disparo. Ajá. Ajá. Sí, 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 obvio, yo puedo ir al cuartel, obvio. Gracias. Eh, y... Gracias. Esa, mamá. Nos vemos luego. Oye. Estuvo... Estuvo muy bien lo que hiciste. Sí, sí, sí. Porque tu mamá... Nada, porque tu mamá necesita ayuda. Sí, yo... No necesito que me convenza de que hice lo correcto yo. Necesito que me abrace. Sí. Ya, pues. ¿Qué pasó con la Mirellita que está ahí con esa cara tan larga? Es que, ¿sabes, Margarita? Es que ya no doy más de la angustia, de la culpa que siento por la reacción que tuve ayer cuando el médico me dijo que la Mirellita no iba a volver a caminar. Y me decía hasta acá, ahora ahora ni siquiera me quiere hablar, no me quiso escuchar y agarró un taxi y se fue. ¿Y para dónde se fue en el taxi? No sé, pues, mi hijita, si no me quiso decir nada. Bueno, entonces, pucha, no sé, pues, llámala por teléfono. No, pero es que estas cosas hay que conversar la persona a persona, no por celular. Bueno, no importa, llámala y dile que se venga al tiro porque nos tenemos que ir al velorio de la señora Alfonsina. Avísale, pues, que se venga. Ay, por favor, contéctame. Mirellita, te lo suplico, contéctame. No, 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 espérate mi celular, por favor. No, 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 no lo que estáis pensando, Tomás. Ah, no, 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 no. Y creo que se supone que estoy pensando, weón. Ah, ¿por qué estáis grabando la conversación? Ah, ¿quién te mandó a espiarme, mierda? Nadie, Tomás, nadie, nadie me ha mandado nada. Tomás. Tomás, por favor. Mirella. ¿Qué estás haciendo acá? Tú también estás detrás de todo esto. No sé de qué estás hablando, te estás confundiendo. Tú también me vais a traicionar. No, no, no. No, no, no. ¿Te voy a arrepentir? ¿Te voy a arrepentir de haberme traicionado? ¿Tú también? ¿Por qué no saben de lo que soy capaz de hacer? ¿No saben? Ay, guachita linda, está llorando. Debe ser porque tiene hambre. La mamadera. ¿Dónde dijera la mamadera? En la cocina. En la cocina. La voz, tu mami te dejó una mamadera calientita en la cocina. Te la llevo al tío. Gracia. Vine a terminar lo que dejé pendiente hace 30 años, Gina. Esas guaguas que estás esperando no van a ser. Y tú, tú tampoco vas a sobrevivir. Por favor, Gracia. Por favor. No, no, no.